Música Entonces que máquinas, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video Máquinas, en este video les voy a mostrar como hacer la bicicleta o el arco iris Si ustedes la conocen con otro nombre pues me comentan aquí abajo como la conocen Es esta jugada donde vamos a pasar el balón por encima de nuestra cabeza y de nuestro rival con el taco Entonces vamos a ver los pasos para ver como se hace esta jugada Bueno máquinas, antes de empezar con el video Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos Y comentenme aquí abajo que otro video les gustaría ver Bueno máquinas, el primer paso que vamos a ver es el siguiente Vamos a colocar el pie de apoyo Ahí al lado del balón Y colocamos nuestro toque para poder hacerle una presión al balón Vamos a hacerle una presión al balón para asegurarlo Esto cuando el balón está quieto Si está en movimiento haremos lo mismo pero entonces ya vamos a calcular para poder hacerlo Ya no va a ser como que tan fácil sino que hay que calcular el movimiento del balón para poder presionarlo Bueno máquinas, cuando ya tenemos el balón aquí Lo que vamos a hacer es Yo por lo menos soy derecho y lo hago con la pierna izquierda Entonces con la derecha subo el balón hacia atrás y hacia arriba Hago lo siguiente Este es el movimiento que voy a hacer para poder después tirar el taco Entonces una combinación de los dos movimientos sería lo siguiente Así Bueno máquinas, este movimiento es muy importante que lo hagamos un poco alto O sea, que el balón suba lo suficiente ¿Para qué? Para que podamos después hacer el taco hacia arriba Porque si lo hacemos muy corto no vamos a poder alzar nuestro pie y pasar el balón por encima Entonces recuerden siempre hacer el movimiento lo suficientemente alto Para que se vea más o menos así Bueno máquinas Después de ver esto Lo único que queda Y es muy importante Va a ser la manera con la que vamos a patear Como les había dicho es con el taco Entonces cuando el balón esté acá arriba Vamos a hacerle así con el taco Es muy importante que lo hagamos bien 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 con la parte central del taco Con esta parte Para que el balón no salga recto y no se nos vaya a ir por un lado Porque eso es muy común que pase Por eso hay que practicarlo bastante Entonces recordar siempre Altarla Subirla Y hacer el taco bien hecho O sea practiquemos bien esto Para que después nos salga de la mejor manera Entonces sería algo así Bueno máquinas Y después solamente queda practicar Es algo un poco complicado Porque son unos movimientos combinados O sea todo esto lo tenemos que hacer de forma rápida Entonces hay que hacerlo paso por paso Para que después cuando lo combinemos nos salga bien Y siempre tener en cuenta el taco El taco es lo más importante Porque es con lo que vamos a impulsar el balón Por encima de nuestra cabeza Y de nuestro rival Entonces es muy importante eso Bueno máquinas Recuerda darle like al video Y suscribirte Para que no te pierda ninguno de mis videos Comenta que otro video te gustaría ver aquí abajo Y ahora te voy a dejar con unas jugadas Para que veas aún mejor el movimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!